estamos invirtiendo en ladrillo macho todo el mundo sabe que vive en una casa que esa casa pues eventualmente sube y son inversiones que puedes tocar con lo cual permitimos que una inversión que entiende todo el mundo pero que está fuera del alcance y que la gente normalmente invierte mal permitimos que la gente invierta en ladrillo pero como si fuera un producto financiero esto de ir caminando por la ciudad en un edificio cojonudo y en el centro de la ciudad y decir esto quién se lo va a comprar yo pasaba habitualmente aquí en madrid por delante del edificio españa y en la plaza de españa ese edificio estuvo cerrado no sé si una década entera y yo decía joder pues es que estoy pagando un dineral por el alquiler de la oficina donde estoy y esto está vacío si todos los que pasamos por aquí delante nos juntáramos un día y pusiéramos lo que podemos cada uno nos comprábamos el puñetero edificio pues ese anhelo de poder también invertir y participar en el desarrollo de las ciudades aunque seas un inversor pequeñito en produja que hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento la nave ya está lista así que despegamos bienvenido bienvenida growth el podcast de producto hackers yo soy álex granados y todo conmigo a diego bestar CEO y founder de urbanitae la primera plataforma de inversión inmobiliaria de españa mediante crowdfunding que ha logrado financiar ya un capital de casi 300 millones de euros qué tal estás diego qué tal el ex un placer mil gracias por la invitación y nada encantado de estar aquí contigo muchas gracias a ti por por pasarte y bueno pues como estamos haciendo los últimos podcast me gustaría empezar con una pregunta así un poco general sobre tema inmobiliario y es cómo de rentables invertir en inmuebles en 2024 digo muy rentable y luego si queremos desgranamos un poco eso no pero a ver el inmobiliario primero de todos es un yo te diría que es un sector o un asset class como diríamos en el mundo financiero que la realidad es que la rentabilidad que arroja versus el riesgo que uno asume es excelente en el sentido de al final uno cuando evalúa la como de rentable o como de apetitoso es una inversión no sólo tiene que tener en cuenta la rentabilidad que te pueda dar o el objetivo de rentabilidad que pueda tener esa inversión sino qué riesgo estás asumiendo a cambio no pues hay cosas que te pueden multiplicar tu dinero por 100 pero qué riesgo estás asumiendo es decir irme a la ruleta en el casino y poner todo mi dinero en un número pues igual te multiplica el dinero por 50 si lo pegas pero tienes una probabilidad de que eso ocurra muy bajita entonces el binomio rentabilidad riesgo es fundamental a la hora de entender si algo es rentable o no tiene sentido no y la verdad es que el sector inmobiliario sobre todo en españa y con cómo está estructurado el sector inmobiliario en españa de los años después de la crisis que hubo del ladrillo por cómo está configurado ahora mismo que es muy garantista el riesgo que se asume para la rentabilidad que se consigue es muy muy bueno y dicho esto hay mucho tipo de inversión inmobiliaria pues nosotros en urbanidad hacemos inversión inmobiliaria tres tipos una de ellos de rentas es decir comprar cosas que nos dan alquiler y ahí hay un riesgo muy pequeñito y hay rentabilidades que están entre el 5 y el 7 por ciento neto para el inversor luego están los proyectos de deuda en los que les damos hipotecas a promotores para que puedan construir edificios y ahí estamos hablando de rentabilidades entre el 10 y el 12 por ciento anualizadas netas y luego los proyectos de equity en los que lo que hacemos lo que se ha hecho toda la vida de juntarnos entre unos cuantos para comprarnos un solar y construir o comprarnos un edificio y reformarlo y ese tipo de proyectos arrojan rentabilidades entre el 15 y el 20 anual históricamente nos han dado alrededor del 17 o sea que bueno es es una actividad muy rentable y además por la coyuntura en la que estamos en españa ahora mismo la que tanta falta hace la vivienda en muy poca vivienda muy poca oferta para la cantidad de demanda que hay se construye muy poquito en nuestro país pues a priori es un modelo de inversión muy seguro si tú construyes vivienda vas a poder venderla y la verdad es que estamos muy contentos con las rentabilidades que estamos teniendo que bueno sobre esto que has comentado que tiene especial españa como el sector inmobiliario en españa para para que tengas condiciones tan tan buenas bueno tiene más tan tan buenas según como las mires no tienen buenas para la inversión inmobiliaria porque al final como hay tan poca oferta y hay tanta demanda y tanta gente que necesita vivir en una vivienda o aquí tanto alquilada como comprada y hay tan poca oferta pues al final el que invierte en este sector y logra poner vivienda y construir vivienda pues tiene una buena rentabilidad de un riesgo muy bajito de no poder venderla porque al final hay mucha demanda pero para el sector inmobiliario en general pues lo que estamos viendo de que falta vivienda es muy importante es muy serio no yo aquí en la oficina pues somos ya unos cuantos no hay muchos de ellos soy de los más viejos y con 40 años que tengo muchos de mis compañeros de la oficina pues están en esa edad en las que están obsesionados con oye me quiero comprar algo joder quiero eventualmente dejar de pagar alquiler o salir de casa mis padres y comprarme algo no y lo tienen cada vez más complicado entonces bueno el sector está muy apuntalado en españa la promoción porque hay tan poca oferta sería la pregunta no porque no se construye más y tanta demanda y es porque el sistema está montado para que sea muy muy garantista para los bancos y para los que invierten es decir se asume muy poco riesgo inmobiliario el banco o sea antiguamente en el 2007 2008 2009 con la explosión de la burbuja lo que se vio es que los bancos al final se acababan quedando con esqueletos de promociones no todos nos acordamos de ver esas grúas en estepas secas y estructuras de edificios que nunca se dieron nunca se llegaron a construir es hoy por hoy es inviable o sea si se empieza la obra esa obra se termina porque ya está atada no ya para que el banco entre a financiar una obra tiene que tener un nivel de preventas tiene que tener licencia no tienen deuda los suelos está todo muy bien estructurado para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió pero esto lo que hace es que sea muy complicado promover entonces el que se anima a promover y pone algo en marcha pues son valientes y gente muy muy hábil y al final pues de eso hay poco interesante vamos un poco con urbanidad para intentar intentar entenderlo un poco mejor cuál es el pitch de vuestra plataforma pues el pitch más obvio para la gran mayoría de las personas que utilizan urbanidad y que son los inversores es invertir en algo que puedas tocar es decir invertir a lo grande con cantidades pequeñas de dinero y esto implica al ligado al mundo inmobiliario implica que si tú y yo somos amigos de toda la vida o somos hermanos o somos primos y lo que se ha hecho toda la vida de hoy alex por un dinerillo yo tengo otro robo vamos a comprarnos el piso de tu vecina tío que está a la venta está muy bien de precio y seguro que le damos dos capas de pintura y lo podemos poner al alquiler y sacar un dinerete que eso se ha hecho toda la vida pues esto llevado a en vez de hacer pisos que estos pisos los encuentran cualquiera juntarnos entre miles para tener suficiente capital suficiente dinero para poder aprovechar oportunidades que normalmente están fuera del alcance de particulares como tú y yo y no sólo fuera del alcance porque son oportunidades millonarias en las que hay que juntar mucha pasta sino porque tampoco están en el círculo retail que diríamos es decir ni tú ni yo vamos a encontrar este tipo de oportunidades de inversión porque es que no llegan es decir hay algunos players que tradicionalmente ha sido fondos de inversión hoteleros y gente millonaria que están en este mundo y les llega lo que llamamos en este mundillo el deal flow les llegan las oportunidades de inversión esas oportunidades no las encuentras ni en fotocasa ni en idealista ni en un cartel de se vende en edificios entonces bueno si nos juntamos entre todos la idea es nos juntamos entre muchos todo el mundo le gusta el inmobiliario y quiere invertir en él si nos juntamos entre muchos podemos invertir de forma profesional y competir contra estas grandes patrimonios y estos grandes fondos de inversión etcétera y bueno pues eso democratizar la inversión inmobiliaria como aquel que dice no juntarnos entre muchos para poder tener músculo para competir contra los grandes y eso es lo que hacemos eso de un lado del marketplace al final ser un marketplace pues tenemos dos lados el lado del inversor que quiere invertir en el sector inmobiliario el ticket medio nuestra plataforma son 2.500 eurillos más o menos entre 2.000 y 3.000 euros que es lo que invierte de media un cliente en un proyecto entonces por ese lado tenemos los inversores y por el otro lado tenemos los promotores inmobiliarios empresas profesionales que se dedican a promover a hacer construcciones que necesitan socios financieros que les ayuden a financiar esos proyectos y entonces acuden a nuestra plataforma diciendo oye necesito tantos millones yo pongo tanto y tú pones tanto y ese tanto que necesitan que levantemos pues lo subimos a la plataforma para nuestros inversores se acompañen y puedan invertir y eso nos dedicamos y es un modelo puramente marketplace o vosotros también tenéis iniciativas propias para algo que montéis vosotros digamos como promotores si no nosotros por temas regulatorios también no podemos hacerlo pero no sólo regulatoriamente no tiene sentido sino que es que tampoco tiene sentido a nivel práctico nosotros no somos promotores nosotros necesitamos encontrar esos promotores que conozcan bien esas zonas no otra de las cosas que hacemos mal en españa que invertimos mal en el sector inmobiliario es destinar mucho dinero a un solo activo inmobiliario cuando queremos invertir en el sector inmobiliario y luego invertir solo en nuestro ámbito y en el ámbito me refiero a tu barrio el barrio de tu abuela o el pueblo donde vacaciones que es lo que conoces pero igual es que tu barrio y tu pueblo ahora mismo son el peor sitio donde invertir pero nunca vas a entender otro mercado que no conoces no pues por eso nosotros necesitamos que vengan los proyectos de la mano de promotores especialistas en su zona nosotros por ejemplo tenemos ahora una presencia muy importante en baleares por ejemplo o en el sur de españa ahora mismo en málaga en marbella estamos haciendo mucha inversión pero de la mano de quien de promotores que llevan toda la vida promoviendo ahí que conocen las oportunidades y que al igual que tú sabes si el piso de tu vecina está bien bien de precio no ellos saben perfectamente que el suelo en marbella que estamos comprando está muy bien de precio y por cuánto se puede construir entonces bueno no nosotros no somos promotores la regulación no lo permite primero y segundo tampoco tendría sentido total y cómo nace la idea yendo un poco más al comienzo cómo se ocurre esto pues a ver esto nace de dos puntos principales no número uno el que te digo de en españa se invierte mal todo el mundo quiere invertir en inmobiliario no hay más que ver las noticias el día después de o el mismo día de la de la lotería navideña no que dice todo el mundo qué vas a hacer con el dinero pues bueno voy a tapar agujeros es decir para las deudas y me voy a comprar un pisillo en no sé dónde o sea todo el mundo en cierta manera tiene esas ganas ese anhelo de invertir en inmobiliario casi todo el mundo pero lo hace mal destina mucho dinero a un solo activo entonces lo primero que se estudia en la carrera que estudié yo de económicas es la clave de la inversión es diversificar y hay que diversificar y en el sector inmobiliario eso sólo para ricos sobre tener diversificada tu cartera de inmuebles eso es como de millonarios entonces bueno por ahí por ese lado no la el anhelo de la gente que quiere invertir en inmobiliario y lo mal que se invierte inmobiliario y segundo lo que te comentaba antes del antes de las oportunidades de inversión esto de ir caminando por la ciudad pero un edificio cojonudo y en el centro de la ciudad y decir esto quién se lo va a comprar yo pasaba habitualmente y esto es una anécdota real yo pasaba habitualmente aquí en madrid por delante de el edificio españa y en la plaza de españa ese edificio estuvo cerrado no sé si una década entera pero cerrado con tablas en los tablones de las paredes en las puertas y miles y miles de metros cuadrados en una zona hiper céntrica en madrid y yo decía joder pero si es que estoy pagando un dineral por el alquiler de la oficina donde estoy y esto está vacío o sea si todos los que pasamos por aquí delante nos juntáramos un día y pusiéramos lo que podemos cada uno nos comprábamos el puñetero edificio y lo sacábamos adelante no pues ese anhelo de poder también invertir y participar en el desarrollo de las ciudades aunque seas un inversor pequeñito pues las dos cosas unidas al final pensamos oye el crowdfunding el modelo de crowdfunding ahora mismo es decir un marketplace de inversores y promotores puede permitirnos esto no puede permitirnos solucionar por el lado inversor eso y por el lado promotor solucionar la falta de financiación que hay ahora mismo en el mercado total hay alguna ventaja más que no sea tan tan obvia quizás del crowdfunding que se te ocurra porque esto me parece muy interesante cuando la propuesta de valor vuestra no es joder al final estás dando liquidez dando financiación no a tanto bueno dando las posibilidades de tener esa liquidez al que invierte no y dando esa liquidez a esa financiación al promotor pues hay varias ventajas que nosotros al principio no teníamos en mente a la hora de entender este negocio no cuando lanza un negocio tiene unas hipótesis y al final acaban siendo muy distintas aunque es verdad que nosotros opinamos bastante a nivel de cómo han acabado siendo los números pero a nivel del negocio mira por el lado de los promotores la mayoría de promotores acuden inicialmente o acudieron inicialmente por dinero es decir yo necesito dos millones de euros y voy a encontrarlo donde pueda y al precio al mejor precio posible no entonces acudir a nosotros con esa mentalidad luego lo que hemos descubierto con el tiempo es que los promotores tienen una ventaja que no tenían en cuenta y nosotros tampoco que es bastante notable y es que una vez que ya han hecho varios proyectos con nosotros los inversores son fieles a ese promotor es decir se adhieren a esa marca tenemos un promotor madrileño que hace proyectos de trasteros de comprar locales comerciales en el centro de madrid que no funciona muy bien y convertirlos en trasteros y vender esos trasteros a los vecinos y este modelo de negocio es cojonudo es un modelo de negocio a muy corto plazo muy rentable que tiene muy pocos riesgos no hay que pasar por licencias se construye rápido y barato y hay una demanda tremenda tremenda de hecho este promotor lo que hace es va a hacer buzón en el edificio donde está el local y decir estás dispuesto a comprarte un trastero por 12 mil euros si eso escríbeme y pon una reserva y cuando tienen el 50% reservado que suelen ser en tres o cuatro días se animan a comprar el local hay mucha demanda pues ese promotor que ya ha hecho con nosotros creo que 13 proyectos cuando sacamos el proyecto suyo a financiarse tenemos que poner tickets máximos de 500 euros por el volumen de negocio del volumen de inversores que quieren entrar a él y no quieren entrar a él porque la gente le encanta los trasteros sino porque es que ha hecho 12 proyectos con nosotros y los 12 han ido muy muy bien entonces este promotor vino a nosotros para financiar un proyecto y al final ha encontrado en nosotros no un socio en urbanitae sino miles y miles de socios pequeñitos que les acompañan en todo lo que hacen y eso era súper potente no dejar de depender de la banca y dejar de depender de los grandes patrimonios que al final es financiación alternativa que te financian si les parece y si no no y tomar las riendas de esa parte de su negocio que es tan importante no que es encontrar la financiación para poder llevar a cabo los proyectos y eso del lado del promotor hay otro componente también del lado del promotor que tampoco teníamos previsto que es el componente de potenciar la comercialización nosotros conocemos hacemos sobre todo promoción de obra nueva residencial y muchas veces los inversores que invierten en los en un proyecto imagínate con un ejemplo un proyecto de 45 viviendas en madrid que se financia con mil y pico inversores pues de esos mil y pico inversores muchas veces salen compradores de alguien que dice oye he invertido en el proyecto de madrid me puedes poner en contacto con el productor que me interesa comprarme un piso para dejárselo a mi hija o para mí y esto ocurre también es algo que no teníamos en cuenta y luego del lado inversor lo que hemos visto es que el nivel de recurrencia de los inversores es muy superior al que teníamos previsto inicialmente volviendo a las hipótesis de negocio la recurrencia de nuestro inversor es es muy muy potente y al final esto se convierte en un sitio donde invierten de o ahorran de forma recurrente más que una cosa en la que invierten una vez y luego se esperan a que recobren que bueno me llama mucha atención esa parte de que se crea fidelización no con las marcas de los promotores para para ampliar y incluso pillarte tu propia casa no me parece muy interesante y yendo un poco entrando más en esta parte del negocio cuáles son un poco las fuentes de revenue de de urbanitae qué patas tenéis pues mira una de las cosas más bonitas de urbanitas que es un negocio súper sencillo de entender a nivel de facturación y de cuánto cobramos cuánto no nosotros cobramos un fee a éxito del dinero que levantamos ese fee está de media en un 5 y medio por ciento más o menos fijámoslo en un 5 que es más fácil de entender entonces por cada euro que levanto yo me llevo un 5% y este fee se le cobra el proyecto para el que lo estoy levantando vale entonces si tú y yo vamos a juntar 100 euros o 100 mil euros para poner en marcha un proyecto y dentro de esos 100 mil euros sabemos que hay que pagar a la agencia inmobiliaria sabemos que hay que pagar al arquitecto que nos va a ayudar a hacer el proyecto arquitectura al pintor que va a pintar pues uno de las fees que hay que pagar dentro de ese proyecto es el fee de la gestión de levantar el capital que sería el nuestro con esto a qué voy que cuando publicamos los proyectos en la plataforma con una rentabilidad ya para el para el inversor ya está incluido el feed urbanitae dentro es decir lo paga el propio proyecto y de forma indirecta el inversor que invierte en él entonces bueno de media cobramos ese 55 y medio por ciento más o menos dependiendo un poco el proyecto de todo lo que levantamos adicionalmente estamos viendo fuentes de ingresos alternativos ahora mismo que estamos bueno dentro de lo que es el grupo urbanitae pues tenemos la plataforma de crowdfunding que cobra eso y no tiene más fees y luego adicionalmente estamos creando en distintas iniciativas para poder cobrar por iniciativas que ya estamos haciendo con promotores como por ejemplo ayudarles con temas de seguros ayudarles con temas de comercialización ayudarles con con cosas varias como por ejemplo los renders de un proyecto a veces un promotor es pequeñajo no no tiene mucho contacto con renders y los renders que tienen son muy malos y les decimos oye te pongo en contacto con esta empresa que los hace muy bien y eso no bueno pues distintas actividades complementarias que estamos llevando a cabo que también pueden generar unos ingresos pero el ingreso principal es el fee de éxito de levantar capital que esto tiene que tenéis una red de partners no y funciona un poco así como seguros etcétera no eso es eso es que bueno y eventualmente más a más a medio largo plazo pues hay otras vías y nos podemos enfocar o inspirar más que enfocar en modelos de negocio de otras plataformas europeas que ya llevan más años que nosotros que al final acaban incluso creando dentro de su grupo de inversión tienes la pata de crowdfunding pero luego también tienen pues la pata de gestión de fondos y ellos levantan fondos para coinvertir con la plataforma de crowdfunding y eventualmente eso también te puede generar unos ingresos y en cuanto a a ver cómo pongo la palabra no pero en cuanto a lo que se hace luego con este con ese inmueble es es más un compra venta o es más o se hacen alquileres también y se van gestionando esas viviendas o pues mira tenemos tres si lo podríamos definir en tres no tres principales vías de negocio vale empecemos por la más conservadora la que entiende todo el mundo alquileres comparte una cosa que te genera alquileres y te genera alquileres todos los meses qué cosas compramos en alquileres sobre todo residencial no hemos hecho o sea construir pisos para ponerlos en alquiler no lo hemos hecho porque al final tiene un componente de si la gente deja de pagarte tienes que estar echando a la gente de su casa se asume un riesgo muy importante y nosotros no queremos asumir ese riesgo entonces lo que hacemos sobre todo es retail es decir tiendas y tiendas pues para que te hagas una idea hemos hecho un supermercado día en getafe que tenía un contrato firmado con obligado cumplimiento 10 años pues eso dices es que esto es casi como un bono voy a recibir todos los meses alquiler del getafe perdón del día de ahí de la esquina del barrio de uno de mis compañeros hemos hecho en contrapunto la el flagship de chanel en el barrio salamanca aquí en madrid chanel la marca de lujo no pues eso también eso queda hasta ahora de gente rica que no tengo un local ocupado por chanel en el barrio salamanca y me genera x euros eso es como de millonarios no pues esto lo hemos hecho entre mil personas de mil y pico personas que hemos puesto de media 2500 euros bueno pues ese tipo de negocios nos gustan bastante y estamos viendo ahora también temas vacacionales de hecho tenemos un proyecto que vamos a financiar esta semana de unas oficinas que nos vamos a convertir vamos a convertir en apartamentos turísticos en valencia que se da una rentabilidad del 7 y medio por ciento anual neta entonces pues por cada mil euros que inviertas te llevas tu 7 y medio 70 y 70 y pico euros bueno eso es un poco el modelo de rentas luego tenemos el modelo de préstamo y esto es un promotor viene a nosotros y dice señores necesito un préstamo para construir esto y entonces aquí la pregunta es vale que estás construyendo y que me pones de garantía para para cubrir ese préstamo y esto un poco parecido cuando tú vas al banco y le pides que te preste el 80 por ciento del precio de la vivienda que te quieres comprar y ellos te lo prestan y a cambio te piden una garantía personal y una garantía hipotecaria sobre ese inmueble si dejas de pagar el inmueble te sacan y se quedan con la con la vivienda o lo intentan en este caso le damos un préstamo al promotor con un tipo de interés que normalmente está entre el 10 y el 12 por ciento y el promotor coge ese dinero para construir y a cambio como garantía para garantizar que nos va a devolver ese dinero pone el suelo donde está construyendo y ese suelo normalmente le pedimos que valga casi el doble de lo que le estamos prestando es decir si yo te voy a prestar 100 necesito que el suelo sobre el que te lo estoy prestando cueste 200 y que tú hayas puesto 200 o que por lo menos valga 200 ahora mismo se hace una tasación y eso es lo que prestamos y esos suelos son principalmente para temas residenciales para construir vivienda en vivienda que luego el promotor vende y luego están los proyectos de plusvalías los que te decía que no es un préstamo sino que entramos nosotros y directamente somos los dueños de ese inmueble el promotor pone parte del dinero el resto ponemos el resto y vamos todos a riesgo y en sociedad a llevar a cabo ese proyecto y eso principalmente lo hacemos con activos residenciales también para construir y vender digo habitualmente porque en algún caso hemos hecho por ejemplo edificios para de oficinas de construir un edificio oficinas para luego venderlo o en algún caso hemos hecho por ejemplo hoteles de construir un hotel con una marca reconocida de hotelera ya dentro ya con un contrato firmado que te dice esta marca te pongo una marca yo que sea una marca cualquiera de hoteles que conozcamos todos firmas un contrato con ellos del momento en el que termine la obra entras a operar el edificio y una vez que tienes el edificio ya construido y con el hotel dentro cogemos ese edificio se lo vendemos a un patrimonialista a uno de estos ricos que hemos hablado antes que quieren ese tipo de activos en su cartera entonces bueno pues esos son las tres modalidades principales y luego pues entre medias tenemos trasteros tenemos parkings tenemos un poco de de todo que me parece muy inteligente esa esa gestión de riesgo de sobre todo en esas áreas más grises no las que te puedes ver que hay riesgo de impagos o lo que sea evitarlas directamente no o sea en esas áreas que lo mismo tenga ese riesgo haces compra venta de esta y y así pues te quitas bastante riesgo operativo no para que eso es para para el que esté en el mundo de los fondos lo entenderá lo entenderá bien aunque eso somos son muy poquitas personas pero somos bastante más flexibles que por ejemplo un fondo de inversión a la hora de tomar decisiones de inversión porque porque un fondo cuando los gestores del fondo levantan el capital para ese fondo es decir tú levantas 100 millones de euros para hacer este tipo de inversión pues tú tienes esa tesis de inversión y tienes que invertir los 100 millones de euros en los próximos cinco años con esa tesis de inversión no te puedes salir es decir tú no puedes decirle a la gente que pone el dinero del fondo vamos a invertir en pisos en dentro del m30 y a los dos años estar invirtiendo en pisos en zaragoza porque tú has dicho que ibas a invertir en madrid en un tipo de cosas no nosotros lo bueno es que cada proyecto es nuevo entonces según veamos que se mueve el mercado podemos adaptar nuestra estrategia si llega el momento en el que vemos que ya no tienen sentido los locales comerciales y tienen sentido yo que sé los los parques temáticos pues invertimos en parques temáticos no pero tenemos una flexibilidad adaptarnos al mercado muy muy buena qué bueno y qué dirías que es lo más lo más complicado de ahora mismo el negocio urbanita es filtrar lo mismo esos partners con los que trabaja eso es traje esos promotores o qué es lo más complicado que cuál es el challenge que tienes ahora pues mira el cuello de botella que si todos los negocios por muy bien que vayan siempre tiene su cuello de botella no que es lo que está limitando nuestro crecimiento como aquel que dice es sin duda los proyectos buenos nosotros cada vez somos siempre hemos sido muy selectivos a la hora de elegir proyectos que queremos financiar pero bueno ahora mismo tenemos muchísima demanda inversora es habitual que en urbanita y cuando publicamos un proyecto se financia en cuestión de segundos por la cantidad de gente que quiere invertir en ellos y al final pues esto traslada una presión a vamos a encontrar más producto pero lo que sí hemos sabido hacer muy bien es mantener la cabeza muy fría y aunque tengamos tanta demanda hay gente llamando a la puerta todos los días que quiere venir a comprar nuestro producto y sólo sacar lo mejorcito y cada vez ser incluso más y más estrictos no entonces bueno pues la el principal cuello de botella es encontrar esas buenas oportunidades de inversión para poder publicarlas en la plataforma y eso pasa por encontrar esos partners como bien dices encontrar esos promotores que que sea gente seria que sea gente que nos traiga proyectos que estén bien planteados y luego pues sacarlos a la plataforma pero ese es el cuello que bueno y respecto a eso también bueno a raíz de direa de vuestra plataforma no han ido saliendo otros players también no y bueno con digamos características parecidas como plataformas que es lo que hace a urbanita distinto en ese aspecto no frente a otras otras plataformas sí bueno a ver hay varias cosas no la más sintomática es decir es lo que te podría decir es que tenemos ahora mismo casi el 70 por ciento del mercado de crowdfunding en españa no nosotros para ponerlo en contexto el año pasado hicimos casi 140 millones de euros en inversión y la segunda plataforma que más hizo se quedó en unos 20 entonces la diferencia es masiva es muy muy grande y se ha generado en el mercado español una cosa que no se ha generado en ningún otro mercado europeo que es esa dinámica de winner takes all en la que entra un player muy muy potente con el cual es muy difícil competir porque al final tú estás ahí arriba es el más conocido a nivel de precio estamos igual que los demás entonces que ofrecen los demás que no puede ofrecer urbanita ya con la garantía de que urbanita lo va a hacer bien y que tenemos ese track record no eso genera una dinámica para los segundos y terceras espadas muy complicadas de competir dicho lo cual porque hemos logrado quizás la pregunta es cómo hemos logrado llegar a tener este dominio del mercado no y yo te diría que estos quizás es más difícil saberlo no hay que preguntárselo muchas veces no porque esto porque nos está yendo bien yo creo que hay dos dos razones principales la primera nuestra manera de enfocar el negocio yo creo que fuimos los primeros en enfocar el negocio del crowdfunding no como una cosa de hacer pisillos y hacer inversiones sino como un objetivo de crear una vía de financiación alternativa para el sector promotor de españa que dices esto que es todo conceptual son al final eso no no hace que vayan los clientes a tu puerta si es conceptual pero a veces en la manera o el concepto que tiene uno detrás de plantear un negocio hace que se hagan las cosas de una manera u otra cuando te planteas quiero crear una vía de financiación alternativa para el sector promotor estás hablando de un scope muy grande no estás no te estás limitando a quiero crear una plataforma para coinvertir entre amiguetes para coinvertir entre amiguetes igual estaríamos haciendo todavía pisos cuando en realidad estamos haciendo promociones de hasta 200 viviendas con promotores de primer nivel promotores que están cotizados en bolsa o sea porque hemos buscado ser una vía de financiación alternativa para el sector promotor el segundo punto y lo más importante quizás es que siempre hemos querido trabajar con los mejores y esto lo quiere hacer todo el mundo pero nuestro nuestra máxima siempre fue el crowdfunding no es una cosa para promotoras pequeñajas o grupetes de amigos que quieren hacer inversiones queremos trabajar con la mejor promotora de españa que nos vea de verdad como un partner y eso el año pasado lo hemos logrado con un anuncio que hicimos de neynor homes que neynor es la promotora más importante a el residencial de españa y hemos cerrado un acuerdo con ellos para para ser su partner preferente en equity no y luego el punto 3 quizás probablemente somos la plataforma más sofisticada a nivel de estructuración de operaciones esto es quizás un poco técnico pero tenemos un perfil más de private equity que de inmobiliario private equity en el sentido de nosotros somos yo creo que la primera la única plataforma en españa que está haciendo proyectos en equity y en equity me refiero a juntarnos socios y llevar a cabo un proyecto y esto es porque el nivel de complejidad de estas operaciones es muy elevado hay que saber hacer pactos de socios complejos con estructuras de remuneración variables segunitos con carried interest y hardels a partir de los cuales uno cobra o no o sea es una cosa muy de estructuración de operaciones de private equity de compra venta de empresas pues nuestro adn viene de ahí lo cual no nos asusta este tipo de operaciones mientras que las demás se ciñen principalmente a proyectos de deuda cuya estructuración tiende a ser bastante más sencilla entonces bueno eso nos ha permitido atacar el mercado tanto en deuda como en equity y de forma muy solvente en equity que ha hecho pues ganarnos un nombre y al final pues estar donde estamos y luego otra cosa que igual suena un poco rara pero no sé cómo me salió el otro día y dije coño lo que esto que he dicho tiene sentido que a veces pasa eso uno habla tanto que a veces suelta cosas que tiene sentido y me preguntaron oye cuál es la clave del éxito urbanita y les solté algo como la clave del éxito de urbanita y ha sido el éxito de urbanita y a qué me refiero con esto el hecho de que se suba un proyecto a la plataforma y ese proyecto se financie tan rápido hace que la gente diga ojo hace que neynor holmes la promotora cotizada en bolsa la promotora número uno en españa diga ojo esto no es cuatro chalaos con una plataforma online debete saber dónde levantando 200 mil eurillos que esta gente ha levantado 5 millones de euros en 25 segundos es decir ese éxito en el fondeo ha hecho que los promotores nos tomen en serio y luego el éxito en las promociones que hemos hecho y las rentabilidades que hemos logrado ha hecho que los inversores digan voy a seguir invirtiendo aquí entonces bueno pues es un poco la profecía autocumplida que eso además crea como si justo aparte de eso como que se crea un sesgo de escasez de gigante no porque bueno quiero entrar claro claro total quiero entrar ya sea como como partner como inversor no o sea que 100% has mencionado tema de números a mí me gustaría entrar un poco aquí también y bueno entender un poco también esas esos números no de urbanita y que pues yo que sé facturación número de empleados un poco número de clientes que tenéis etcétera vale pues quizás por separarnos un poco de año a año de la facturación anual comentarte que somos una empresa que esto lo hablábamos antes de entrar al podcast no somos una empresa que se ha enfocado mucho en ser una empresa rentable desde desde casi nuestros inicios no es otra cosa que hicimos distinta a la mayoría del mundo startup pero y somos una empresa que es rentable desde prácticamente el segundo año de operación y esto lo que nos ha permitido después tener un negocio muy sano pero además lo hemos logrado sin sacrificar el crecimiento exponencial que buscan todas las startups no y en nuestro caso pues hemos sido capaces de mantener un crecimiento superior al 100% año a año obviamente los primeros años creces a 600 por ciento pero claro multiplicar de cero a estar empezando al año siguiente hacer cinco veces más es fácil no pero bueno hemos sido hemos ido creciendo somos una empresa rentable hemos ido doblando el volumen de negocio el año pasado facturamos más de siete millones de euros y estuvimos en un nivel de profitability o sea de rentabilidad superior al 15 por ciento de la facturación y este año nuestra idea es prácticamente doblar ese volumen de negocios a cifra negocio de facturación y también doblar el evita es decir ser más rentables aún no mantener ese 15 por ciento de rentabilidad sino llegar o estar ahí rozando ese 30 por ciento de rentabilidad que son números en toda regla muy muy sanos y sobre todo si tienes en cuenta que estamos doblando el negocio internacionalizando nos saliendo a países fuera y bueno pues ahí la verdad es que por eso decía antes que es muy buen negocio un negocio muy rentable muy sostenible que nos permite no tener que hacer locuras para poder seguir vivos y levantar más rondas y en cuanto en cuanto al marketplace como tal o al modelo de marketplace cómo se arregláis para mantener esa demanda de oferta entre gente que quiere invertir y promotores porque entiendo que tiene que haber ahí pues hoy quizás no sacar tanto proyecto o pensar muy bien los timings o sea yo creo que hay bastante también bastante cosa de la que hablar sí pues a ver en un marketplace los marketplaces son modelos de negocio que cuando funcionan funcionan muy muy bien pero es muy difícil que funcionen bien es decir al final tienes que remar en ambos lados tienes que decidir si está tu cuello de botella o determinar si está en un lado o el otro del marketplace a no ser que sean marketplaces cuasi perfectos como podría ser por ejemplo un wallapop eso llega un wallapop yo cuando voy y vendo mi iphone viejo por wallapop normalmente tiendo a convertirme en comprador de por cual appop también y eso al final pues se auto se autorregula el cual appop no sabe si he vendido un teléfono bueno o malo aparte de si me llega una denuncia lo que sea no pero wallapop no está mirando antes de dejarme publicar algo si el buen el móvil es bueno y eso lo que hace es que sea infinitamente escalable de cierta manera un lado del marketplace potencia al otro y el marketplace como tal lo único que hace es brindarles esa plataforma no está metido en el día a día nosotros no somos eso nosotros somos un lo que llamaríamos un curated marketplace o sea todos los proyectos que entran en urbanidad para financiarse han sido tremendamente estudiados por nosotros y son tremendamente guiados por nosotros después de la financiación nosotros nos quedamos en el proyecto y acompañamos al inversoría y nos aseguramos de que llegamos en puerto entonces eso nos hace mucho menos escalables es decir esto no puede escalar infinitamente con una tecnología y un equipo de marketing ya necesitamos ampliar equipo de relación con el inversor necesitamos ampliar el equipo de real estate ampliar el equipo de asset management para gestionar los proyectos que ya tenemos etcétera entonces bueno la dinámica desde un principio yo creo que vimos bastante claro que la dinámica tenía que ser me tiene que sobrar demanda tengo que tener dinero para que los promotores no tengan ninguna duda de que urbanidad puede levantar el dinero que nos están pidiendo porque ahí la principal duda que había para nosotros eran los promotores venían y decían y tú cómo me garantizas que vas a poder levantar un millón de euros si no has hecho nada o sea yo como sé si los inversores van a querer o no esto no y al principio cuando hablamos con promotoras grandes conocidas todos tenían esa reticencia entonces lo que dijimos es esto tiene que tenemos que cambiar esa dinámica por eso decía lo del éxito de urbanidad ya nos ha llevado al éxito urbanidad cuando demostramos a los promotores que éramos capaces de levantar todo lo que subíamos a la plataforma cambió la dinámica ahora ya nadie duda de su urbanidad va a ser capaz de levantar el dinero que nos está pidiendo dudando si no somos estamos dispuestos a subir ese proyecto pero es otro tema de esa dinámica bueno pues viene siendo esa de tener más demanda que oferta y al final como casa pues bueno tampoco es que estemos activamente metiendo mucho más para que generar esa dinámica de fomo como hablábamos antes pero pero casa porque al final los proyectos que subimos son muy muy seleccionados y son de lo mejorcito que encontramos en el mercado que es mucho lo que nos llega sí y luego también no sé si si quieres hablar un poco de los capais de captación del arte en válido los clientes y tal y cual pero eso también ha sido ha sido mucho mejor de lo que esperábamos inicialmente qué números así por si puedes contarlos un poco bueno hablamos o sea yo inicialmente cuando pinté esto en una pizarra inicialmente dije a ver cuáles son los unit economics de este negocio o sea bueno yo creo que con tu público si van a saber pero cuáles son los unit economics de este negocio pues yo decía bueno pues yo mi hipótesis es que el cliente me dio a invertir 3.000 euros que mi comisión va a ser el 5% y quiero gastarme o quiero recuperar la inversión que he hecho en la captación de ese cliente con su primera inversión bueno pues esas cifras se han dado al dedillo y se han cumplido con la diferencia que yo tenía previsto que el lifetime value lo íbamos a calcular a 18 meses con unas 23 inversiones en 18 meses cuando en realidad están siendo 5 o 6 inversiones al año con lo cual el valor que me trae ese cliente a la plataforma es muy superior porque no invierte una sola vez esos 2.000 o 3.000 euros que teníamos de objetivo no invierte esa esa cantidad pero invierte muchas más veces al año y otra cosa que no tenía previsto que se ha dado muy positiva es que el nivel de reinversión es muy muy bueno también es decir cuando un cliente recupera el dinero de una inversión que ha hecho no lo saca y se lo gasta normalmente lo deja la plataforma y lo reinvierte con lo cual cerca del 80% de lo que devolvemos es reinvertido en el proyecto que tengamos abierto esa semana y eso lo que hace es pues el efecto de bola de nieve no al final pues la gente va reinvirtiendo y va invirtiendo más y va creando su patrimonio en la plataforma que mantiene activamente ahí con lo cual pues las tiras son muy buenas y sobre esto de qué formas promovéis esa esa recurrencia para que esa persona porque imagino que tendréis vuestra no será simplemente a ver que también es una parte no la persona está contenta por los resultados y sólo por eso ya hay una parte ahí pero seguro que hay otras formas en las que promovéis esa recurrencia no para que la persona siga invirtiendo y y puedes seguir teniendo esa demanda no te creas que es una forma muy deliberada o muy directa es decir no hacemos con la devolución decimos reinviértelo ahora y podrás conseguir este muñeco de peluche no 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 hacemos ese tipo de campañas si hemos hecho esfuerzos en explicarle a la gente la importancia de del interés compuesto por ejemplo de invertir lo que puedas y reinvertir esa cantidad porque al final esto invierte es 10 y recuperas 12 y ahora invierte es 12 y le vas a sacar ese mismo 20 por ciento está sacando el 20 por ciento de 12 no de 10 y eso es el interés compuesto si eso lo haces de forma recurrente durante un tiempo este específico de dinero el interés compuesto crece de forma exponencial y esto es difícil de entenderlo hasta que no lo pintas pero a un 12 por ciento de rentabilidad media que sería el rango bajo de lo que tenemos nosotros nosotros estamos alrededor del 16 de rentabilidad media pero digamos que va todo regular y sacas una media del 12 por ciento pues siempre y cuando tú mantengas tu dinero reinvirtiéndose a ese 12 por ciento de media cada siete años estás doblando tu dinero y eso es muy importante sobre todo en una estrategia de inversión a un poquito más largo de plazo entonces bueno te cuento todo este rollo porque hemos hecho una parte de educación o la sección que llamamos aprende donde explicamos este tipo de conceptos no tenemos que mejorar mucho esa sección y estamos trabajando en ello pero el contenido es muy bueno y habla pues de la regla del 72 que esta manera de calcular cuánto tardas en doblar tu dinero según la rentabilidad que tienes que cómo funciona el interés compuesto cómo diversificar tu inversión un poco dar esa educación para que la gente pues la tenga en mente y luego la realidad es que puedes decir todo lo que tú quieras pero si las los resultados no acompañan la gente no reinvierte así que pues intentando que los proyectos en los que invertimos vayan bien y que la gente esté contenta curioso esto que comentas porque temas que son tan digamos tan simples en otros mercados me imagino porque por ejemplo países como eeuu o más anglos es todo el interés compuesto por ejemplo se tiene bastante claro ese tipo de cosas pero por ejemplo en españa no está esa educación financiera que es como un poco más básica respecto al tema de inversión etcétera o se contraron barreras a la hora de de querer vender esto este producto no o de llevar este marketplace a gente en españa por falta de esa de esa educación porque veo que quizás esa iniciativa que has comentado tiene tiene relación con esto pues fíjate te diría que lo bonito de lo que hacemos es que cruza la barrera que tenemos en españa que tú bien has identificado perfectamente que es la falta de educación financiera y la cruza por el componente de las campañas que hacemos mucho de invierte en algo que puedes tocar estamos invirtiendo en ladrillo macho y esto lo entiende mi abuela lo entiende mi prima y lo va a entender mi hijo cuando nazca es decir no el ladrillo es lo más casposo lo más antiguo y lo más que conocemos todos es decir todo el mundo sabe que vive en una casa que esa casa pues eventualmente sube y que joder ahora están muy caras son inversiones que puedes tocar con lo cual permitimos que una inversión que entiende todo el mundo pero que está al fuera del alcance y que la gente normalmente invierte mal porque lo que decíamos antes concentra mucho capital y tal y cual permitimos que la gente invierta en ladrillo pero como si fuera un producto financiero es decir gestionado por profesionales diversificando aportando pues lo poco lo mucho que tengas pero diversificando el capital aportando en muchos muchos proyectos entonces bueno yo creo que tiene lo bonito eso no de decir oye es que esto es un producto que entiende todo el mundo y no hace falta sobre educar a la gente es claro si estuviera vendiendo fondos indexados que también es un producto muy sencillito pero hay que explicarle primero a la gente que es un fondo porque la mayoría de gente no sabe cómo funciona un fondo y luego qué cojones es un fondo indexado bueno pues todo esto hay que educar al público de que sepa lo que es oye invertir en un edificio en la calle ponzano eso lo entiende hasta hasta alguien que no tiene una cuenta de banco con lo cual es un producto muy obvio totalmente que interesante esto la verdad o sea me parece que es súper interesante eso que sea como el punto de entrada para cierta gente que lo mismo no tiene la entidad de inversión pero que eso sí que lo entiende todo el mundo muy interesante vamos a pasar un poco a porque bueno hemos hablado aquí de los éxitos de urbanitae pero me interesa también hablar de cómo habéis llegado hasta ahí no desde el principio básicamente que es oye cómo son esos primeros lanzamientos en urbanitae de inmuebles no o sea como pues me surgen varias dudas no que cómo controláis esa demanda de inversión al principio porque eso es muy complejo no y bueno ya seguimos de aquí porque hay mucha pues eso es una buena pregunta bueno nosotros empezamos en el 2017 a montar urbanitae y estuvimos dos años esperando a que a que nos dieran la autorización para empezar a operar esto es una sí esto es una actividad que está regulada y supervisada por la comisión nacional del mercado de valores y el proceso de autorización es muy largo y muy complicado pero bueno ya empezamos en el 2019 no y los primeros proyectos que hicimos fue un proyecto de 200.000 euros y claro el promotor iba a poner 200.000 nosotros íbamos a poner otros 200.000 y éramos cuatro personas en la oficina y estábamos sentados del otro lado de la mesa el promotor diciéndole sí sí usted no se preocupe que estos 200.000 euros están conseguidos y según salía el promotor sudando la gota gorda para conseguir levantar esos 200.000 euros entre quienes pues como hace todo el mundo al principio entre entre friends family and fools no como dicen entre todo el que conocíamos de hoy ya tenemos este proyecto con este promotor ven a vernos te lo contamos etcétera no y levantando euro a euro creo que tardamos 45 días en levantar 200.000 euros bueno pues desde ese punto a decirle a la gente oye estamos empezando con esto te he metido en el piloto por favor invita a personas pues trabajando día y noche pico y pala uno a uno y empezando desde el crowd porque yo lo que he visto en otras plataformas volviendo a que te hace distinto y que te hace que te haya ido tan bien es que la mayoría van por la vía fácil de decir voy a buscarme a 10 ricos y empiezo con su dinero y luego voy desde arriba top down con inversores grandes y voy creciendo la base de abajo de inversor hasta que ya pues la base de abajo va creciendo lo suficiente que desplaza los de arriba lo nuestro ha sido todo lo contrario hemos empezado desde abajo desde el principio nuestro ticket medio siempre ha sido de alrededor de 3.000 euros entonces bueno eso ha requerido mucho trabajo y también muchas campañas de marketing para captar esa base inversora con presupuestos muy pequeñitos porque siempre hemos querido ser muy muy sostenibles a nivel de gasto pero pero bueno si empezando de esa manera no y luego pues sí también nos pegó el kobe poco después de empezar a la vuelta del kobe la gente tenía liquidez porque dejamos todos de salir y de gastar pasta y no sé a ti pero a mí joder a final de mes digo coño me ha sobrado más dinero del habitual y esto es porque no estoy gastando en cosas y al final pues la gente salió del kobe con más liquidez y con ganas de invertir y eso nos potenció mucho y a partir de ahí pues la dinámica empezó a crecer y así fue ¿Y cuáles han sido esas palancas de crecimiento y esos canales de adquisición? o sea imagino que lo mismo el referir gente ¿no? ha podido ser algo interesante ahí o Sí bueno hemos tenido distintas fases ¿no? Inicialmente los referidos eran inicialmente me refiero a los primeros 10 proyectos los referidos eran la base de todo y luego los canales de marketing principalmente la verdad es que tenemos un equipazo de marketing me atrevería a decir líderes además por mi compañero digo que probablemente tenemos de los mejores equipos de marketing que yo he conocido en España y bueno pues haciendo las cosas con mucha cabeza midiendo todo mucho nuestro director de marketing es ingeniero informático para que te hagas una idea o sea es un perfil hiper analítico hiper de medir pero también tiene ese componente medio loco de tener ideas para hacer temas de branding y tal y cual que no se nos hubiera ocurrido nunca ¿no? pero bueno campañas de marketing SEO, SEM principalmente SEM, paid ads y luego ya pues hemos empezado a hacer cosas como por ejemplo branding por ejemplo una cosa que para alguien de marketing puro o de marketing de performance le suena a chino poner un luminoso en el edificio un edificio que pone el logo de Urbanitae y dices ¿cómo carajo mido yo la conversión del euro que estoy invirtiendo en lo que pagamos mensualmente al edificio de propietarios para tener ahí el luminoso ¿no? pues este tipo de cosas que tienen un componente de branding muy potente son difíciles de medir pero al final han creado esa dinámica virtuosa del paid marketing versus el branding que estamos haciendo que hace que Urbanitae empiece a ser un nombre bastante más conocido ¿no? pero todo si te diría que no he tenido algo que te diga esta ha sido la clave cuando cerramos este acuerdo con este influencer de repente explotó todo ¿no? tampoco, no hemos tenido nada de eso, ha sido todo trabajo granular y con mucha cabeza y mucha sensatez de ir pico y pala, pico y pala, pico y pala, creciendo y luego pues este último año nos hemos podido permitir hacer cosas muy chulas como por ejemplo ser el patrocinador principal o el único patrocinador del fantasma de la ópera del musical de aquí de Madrid cuando tú te sientas en el musical a ver el musical más exitoso del año dicen Urbanitae presenta el fantasma de la ópera dices me cago en la leche, o sea esto quien lo hubiera dicho hace 5 años cuando empezamos a financiar nuestro primer proyectillo de 200.000 pero bueno es eso, no ha habido ninguna bala mágica al final pues es como parte del interés compuesto ¿no? lo que vas haciendo día a día, mes a mes te va ayudando también he visto otras cosas como... me leía un... bueno no me lo leía me recomendó un amigo mío un libro y empezó a leérmelo pero quizás el punto principal de este libro lo que dice es que tendemos a a sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo y a subestimar enormemente lo que se puede hacer en el largo y en el largo lo marca a 10 años dice tendemos a tener la idea de que en 5 años podemos conseguir muchísimo pero no tenemos la capacidad de ver lo que en realidad se puede llegar a conseguir en 10 porque el ser humano tiene una dificultad absoluta en entender las curvas exponenciales de crecimiento ¿no? entonces los cambios, los grandes cambios no han venido porque de repente se levantó un ser humano de repente y descubrió la rueda para descubrir la rueda igual hubo que hacer mil y un saraos antes que poco a poco nos llevaron ahí ¿no? y yo te diría que ha sido eso ¿no? aunque hay historias de joder pues un día subí un vídeo a TikTok y de repente me fue de la leche al soy influencer pero ese es el más raro de todos eso es pues de vez en cuando le toca la batería a la gente 100% y además es como la narrativa que más se repite y que parece que es lo que ocurre siempre y realmente es lo contrario ¿no? es lo raro como tú dices totalmente aparte de esto he visto también por ejemplo yo he usado My Investor alguna vez he visto que tienes ahí una integración con Urbanita y tal no sé si hay algo ahí que puedas contar pues te cuento bueno nosotros yo conocía a la CEO de My Investor la que era su CEO en aquel entonces nos habíamos cruzado ensalados de estos de fintech y del mundillo ¿no? y empezamos a hablar de la posibilidad My Investor en ese momento estaba buscando producto que ofrecerle a su cliente que fuera diferencial que ya tenían pues los depósitos y las hipotecas que era su principal, su core de producto y querían ofrecerle otros tipos de productos ¿no? y el hecho de que fuéramos las dos plataformas fintech etc pues empezamos a comentar ¿no? oye estaría muy bien poder integrar Urbanita dentro de My Investor y que el cliente de My Investor si quiere pues invierta desde la app directamente en productos de Urbanita y ¿no? y empezamos a tirar del hilo a pensar un poco en cómo podría ser esa integración y finalmente pues llegamos a un modelo de integración que nos encajó a los dos y nos pusimos a ello y a raíz de eso justo antes de que empezáramos con la implementación a nivel tecnológico pues hablando con el CEO de AntBank que es en definitiva My Investor es el neobanco de un banco de inversión que se llama AntBank pues hablando con el CEO al final empezamos a hablar de oye cómo estamos potenciando esto la integración con My Investor tal y cual nosotros en ese momento estábamos pensando en hacer una rondita pequeña y pensamos que sería un partner muy potente para tener en casa y les medio convencimos o nos convencieron ellos o nos convencimos entre todos de que entraron en el accionariado de Urbanitae y desde entonces pues están ahí con nosotros entonces parte de un caso de negocio de una integración que ya habíamos tenido y al final se ha convertido en socio nuestro directamente desde la matriz de My Investor y My Investor pues básicamente lo que permite es lo que digo que los usuarios de My Investor desde la cuenta que tenéis allí con vuestro dinero podáis invertir en Urbanitae directamente desde allí y bueno pues eso tiene unos beneficios al final de facilidad de uso que no tienes que estar enviando el dinero antes a Urbanitae etcétera puedes operar directamente desde tu banco que bueno vamos a pasar un poco a otro tema también como estamos en el podcast de Growth me parece súper interesante es el tema de la experimentación me gustaría un poco entender pues tu visión sobre la experimentación y cómo la lleváis a cabo dentro de Urbanitae en plan propuestas nuevas o un poco lo que hacéis sí pues a ver aquí en temas más técnicos y más prácticos probablemente el que te podría dar más información o más know-how sería mi compañero Diego que es el que lleva toda la parte de marketing que ya he hablado de él antes pero es verdad que te diría que hemos sido una empresa que ha hecho las cosas bastante de forma bastante distinta y eso es experimentación tampoco te diría que somos grandes experimentadores o que seamos gente que está todo el día midiéndolo todo es verdad que somos muy de darle vueltas a las cosas y pensarlas bien antes de tomar decisiones y testar también las cosas antes de apostar por ellas fuertemente pues hemos hecho pruebas desde en tele nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido hacer tele salvo hecha de alguna manera que estamos haciendo ahora que es bastante más acotada a cosas como lo del fantasma de la ópera que sinceramente eso fue un salto al vacío y ahora acabamos de renovar vamos a renovar la segunda temporada pero bueno eso podía haber salido fatal porque era una inversión importante y era difícil de medir no sabíamos muy bien si iba a tener sentido o no pero al final pues estamos encantados y ya te digo que vamos a renovar y entre medias pues muchas cosillas desde pues bueno distintas iniciativas que hemos llevado a cabo tanto en radio como en estar muy habitualmente en las radios explicando el tema del sector inmobiliario y tal y cual como un montón de cosas que hemos hecho online que estas ya si es verdad que las gestiona mucho más mi compañero Diego hemos sido mucho de probar cosas y si vemos que funcionan pisar el acelerador y si vemos que no cambiar rápidamente irnos a otra cosa luego lo difícil de todo esto es que cuando uno prueba algo y ve que no funciona siempre te queda la duda de no ha funcionado porque no le he dedicado de suficientes recursos o no ha funcionado porque es que no funciona y esa duda la verdad es que es imposible de disipar entonces tú te marcas un objetivo de oye voy a dedicar estos recursos a probar este proof of concept y si funciona le doy y ya está tú tienes que quedar con esa decisión y si no te puedes volver loco pero bueno si hemos probado cosillas y seguimos probando cosillas y el año que viene vamos a hacer una cosa muy chula no puedo anunciar todavía pero va en línea con un concepto totalmente nuevo de algo que en una plataforma de las nuestras dices que cojones hace esta gente haciendo este tipo de iniciativa por ejemplo ahora mismo estamos también patrocinando a Tamara Ricardo que es una jugadora de pádel española que está haciéndolo fenomenal ¿qué sentido tiene esto? pues oye el público afín del pádel es súper potente es un target muy bueno para nosotros como inversores y están todo el día viendo a Tamara jugar entonces pues ahí nos ven y Tamara sale con su blogito urbanitaria hacemos cosas juntos bueno cosillas que a priori son poco habituales pero que a nosotros no funcionan bueno y ojo porque también hasta donde sé las pistas de pádel están muy cotizadas también así que como proyecto más a nivel inmobiliario también tiene lo suyo sí, sí, sí totalmente también es verdad antes has comentado que bueno que estabais en distintos países y tal por lo que vi estabais en plena expansión también en Italia si no me equivoco me gustaría un poco también que nos contaste en qué países presentes ahora mismo y un poco qué estrategia está habiendo aquí o por qué unos países y otros no entiendo que Italia seguramente vaya muy relacionado con el tema de que es muy parecida a España que aunque a nivel regulatorio luego tendrá su movida pero bueno pues mira España es un mercado enorme para nosotros o sea estamos rascando la superficie de lo que podemos llegar a hacer aquí y sinceramente la internacionalización era algo que teníamos ahí como algo que eventualmente pues haremos pero no teníamos pensado hacerlo de forma inmediata hasta que en el 2021 se unifica la ley o sea inicia el proceso de unificación de ley a nivel europeo la ley que regula las plataformas de crowdfunding hasta ese momento y hasta de hecho finales del 2022 cada país tenía su regulación entonces tú si estás operando en España y como te comentaba estuvimos dos años consiguiendo la autorización si querías irte a Italia ponte a la cola ponte todo el proceso y en dos años igual te autorizan y lo mismo para Francia lo mismo para Portugal lo mismo para donde te quieras ir ¿qué ocurre? que la Unión Europea ve esta ineficiencia quiere fomentar este tipo de negocio y desde las plataformas empujamos mucho a nivel de lobby regulatorio y logramos que se unifique la norma y esto lo que implica es que si tú estás autorizado en un país miembro puedes operar en todos los países y hay una norma para todos entonces lo bueno que tuvimos en España es que la norma europea era muy similar a la norma española entonces nosotros ya estábamos prácticamente adaptados para poder operar desde el principio y fuimos de la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en Europa de ser autorizada para operar en toda Europa entonces claro cuando tú eres la primera plataforma autorizada casi que te están empujando a internacionalizarte porque dices joder me han puesto por delante una oportunidad que es que no aprovecharla es de tontos y nosotros nos autorizaron casi un año antes que a las demás entonces pudimos ir pues entendiendo un poco cómo iban los mercados etcétera entonces el primer mercado al que hemos ido y que nos está yendo muy muy bien de hecho somos la plataforma más importante y la líder a nivel de volúmenes en este país es en Portugal y lo que hemos visto nuestra hipótesis era oye un madrileño también tiene interés en invertir en Lisboa y alguien de Lisboa pues le gusta invertir en Mallorca es decir el hecho de que esté en España o en Portugal da igual los fundamentales del inmobiliario volviendo al ladrillo hacen que la gente le guste invertir a un alemán no le tengo que convencer de que invierta en Mallorca macho de hecho más bien lo contrario hay que decirles dejar de invertir a ver si nos dejáis un pedacito a nosotros entonces bueno con ese concepto y esa hipótesis es vamos a apalancar lo que ya tenemos aquí esa demanda inversora y vamos a empezar a abrir países fuera ¿cuáles? Portugal como primer país un país más pequeñito un mercado más pequeñito pero muy cercano a nosotros con muy fácil acceso desde España y luego a países más challenging más grandes donde hay más competencia como Italia y Francia y eso son ese es un poco el playbook que hemos hecho y lo estamos atacando pues de dos maneras ¿cómo se internacionaliza una plataforma como Urbanitae? pues tienes la manera de captar inversores extranjeros que quieran invertir y luego captar producto es decir edificios en París edificios en Milán y edificios en Lisboa entonces hemos empezado por la parte más fácil que es abrir la plataforma a toda Europa es decir ya tenemos franceses portugueses italianos alemanes noruegos invirtiendo en Urbanitae de forma minoritaria porque no estamos haciendo grandes campañas todavía de captación ahí porque tampoco nos hacen falta y ahora estamos trabajando en el lado inmobiliario y en Portugal ya hemos hecho cuatro proyectos que han ido muy muy bien que se han financiado muy bien y ahora estamos a punto de lanzar algo en Paré en Francia y poco después algo en Italia de hecho en junio deberíamos estar lanzando nuestro primer proyecto en Francia y esa es un poco la progresión ¿por qué estos países? porque son cercanos a España a nivel geográfico son mercados que nos interesan Italia es un mercado que tiene ciertas similitudes pero que está mucho menos desarrollado que el español y Francia pasa lo contrario Francia está dos o tres años por delante de España pero es verdad que tenemos ahí una oportunidad tremenda entonces nuestra idea es ser muy agresivos con Portugal e Italia e ir entrando en Francia de forma orgánica pero muy muy cauta y ver cómo nos manejamos ahí la posibilidad incluso de comprar alguna empresa francesa qué bueno y qué es lo más complicado ahora mismo que os estéis encontrando respecto a esta internacionalización pues primero entender porque uno dice bueno construir edificios en Francia será igual que construir edificios en Valladolid pues no las cosas son muy distintas entonces primero de todo entender el mercado entender el contexto entender cómo se estructuran las operaciones allí cómo funciona un promotor inmobiliario francés versus uno español versus uno italiano entender es lo más importante y nosotros para eso somos además muy 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 cautos imagínate después de la trayectoria que tenemos no hemos perdido capital nunca en ningún proyecto en los que hemos hecho hemos perdido un euro y no podemos permitirnos entrar en Francia o entrar en Italia o en Portugal y perder pasta en los proyectos que hacemos entonces estamos siendo hiper hiper cautos y primero entender todo muy bien y cuando me refiero a entender es cómo se estructuran las operaciones legalmente cuáles son los ciclos de no promoción etcétera y luego bueno pues yo a nivel empresarial es verdad que es un reto tremendo el pasar de ser una empresa que está aquí en Madrid a ser una empresa internacional tonterías fíjate Alex tonterías como en una empresa internacional el idioma que hay que hablar en Slack que es la mensajería que utilizamos interna de la oficina pasa de ser de español a ser inglés porque claro si vienen mis compañeros de Francia y pasan dos días aquí en la oficina de Madrid y estamos todos hablando español no se van a enterar de nada las empresas internacionales tiende a ser el inglés el idioma que se utiliza pues cosas que dices en una tontería luego en el día a día no son tan tontería y esa es una de mil cosas que hay que llevar a cabo oye si esto para salir en Italia lo que hay que hacer es traducir la web sí sí traduce la web cómo convive la fiscalidad de un italiano que invierte en España en un vehículo español y qué me dices de un español que invierte en un vehículo italiano se le retienen ahí las retenciones fiscales o no es decir hay un montón de operativa que crece la complejidad empresarial de forma exponencial y uno sabe la teoría cuando empieza pero luego cuando te pones a la práctica y dices madre mía qué complicado esto entonces bueno lo bueno es que no tenemos prisa lo estamos haciendo con mucha cabeza y con mucha calma y estamos en una posición de ventaja versus las otras plataformas y yo tengo el firme convencimiento de que en unos dos añitos vamos a ser la plataforma más importante de Europa a nivel de inversión inmobiliaria qué bueno no hay 100% lo que comentabas además yo creo que en fintech en general es una de las mayores barreras de entrada siempre entrar a un país nuevo el tema de legislación el tema que en Europa dentro de lo que cabe al menos está algo más fácil pero como te vas a ya otro sitio como Latinoamérica etcétera pues ya es el siguiente nivel ¿no? o sea que totalmente totalmente y bueno Diego para ir cerrando me gustaría preguntarte un poco cuáles han sido esos momentos más complicados en todo lo que llevas en Urban Itay pues a ver te puedo hablar de el primero y el más obvio que es el esperar al regulador que nos diera la autorización yo antes de Urban Itay monté otra monté otra otra fintech en la que el ritmo fue tremendamente rápido lo monté con un fondo alemán que se llama Rocket Internet y con todo el equipo que teníamos en Berlín montamos aquí a España y eso fue un ritmo en dos años abrimos cinco países levantamos muchísimo capital más de 100 millones de euros levantado en rondas o sea un ritmo tremendo ¿no? y cuando monté Urban Itay en el 2017 yo venía con la mentalidad de bueno ahora voy a tener unos mesecillos para conceptualizar pensar en el nombre tal antes de abrir que bien que voy a tener dos o tres meses de calma antes de poder empezar a vender como aquel que dice ¿no? pues esos dos o tres meses fueron casi tres años es decir empecé en enero del 17 hasta junio del 19 no obtuvimos la autorización ese periodo fue muy complicado porque era algo además que estaba totalmente fuera de nuestra capacidad de influir en nada y los tiempos del regulador eran tremendamente lentos ¿no? entre carta y carta y el procesador fue muy complejo entonces eso de no saber no saber y estar esperando 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 y eternamente diciendo el mes que viene el mes que viene el mes que viene luego fíjate que el COVID no lo considero como uno de los puntos más complejos obviamente el susto que nos llevamos todos fue tremendo ¿no? pero al final fue relativamente corto el plazo hasta que supimos que esto iba incluso a potenciar nuestro negocio te diría que la segunda parte más complicada del negocio está siendo ahora el escalarlo crear algo de 0 a 1 es difícil y muy pocas empresas logran crear ese valor de 1 ese 1 se puede definir en volumen de inversión o lo que sea pero crear valor de 0 a 1 es difícil pero pasar de 1 a 100 es jodidamente difícil y el equipo que tenemos y que seguimos teniendo porque aquí hemos sido una empresa de muy poco churn es decir el equipo fundador es prácticamente el mismo que tenemos hoy que tenemos y que hicimos también esa primera fase de creación de crear algo nuevo de montar algo nuevo de arrancar algo de 0 nos estamos teniendo que saber adaptar a una empresa donde ya hay middle management donde tienes personas que trabajan para la compañía y no para el negocio que eso es muy distinto porque antes éramos buscando pasta o buscando proyectos y que esto funcione Jorge que eres el de tecnología ahora hay gente trabajando para que urbanidad funcione para que los procesos funcionen bien entre departamentos entre los empleados que tenemos bueno pues pasar a ser eso pasar a ser mayor es un skill set totalmente distinto al que requiere una empresa de nueva creación y esa adaptación es muy difícil muy difícil incluso en una empresa muy sostenible y rentable como la nuestra y esa parte está siendo complicada totalmente además lo de escalar en un sector como este que están de cosas unitarias por así decirlo de inmuebles y demás creo que tiene que ser bastante complicado al final tienes que ir negociando sin otras partners obviamente pero al final es como muy paso a paso entonces sí porque hay en otros negocios que el escalar es más obvio pero al final es un play de tecnología en el que cuando empiezas a coger cierta cierta atracción pues la tecnología aguanta uno o aguanta mil es cuestión de escalar esa tecnología e ir mejorándola en nuestro caso para hacer el doble de negocio tenemos que tener la capacidad de estudiar el doble o sea tener el equipo para poder estudiar el doble de operaciones o el triple y luego la complejidad de ir a países fuera bueno en general pues la complejidad que tiene el negocio se incrementa de forma exponencial y esa parte es muy complicada dicho esto es una parte muy bonita también en la que se aprende mucho yo aprendo todos los días un montón y estamos todos aquí luchando para que salga adelante 100% bueno Diego pues yo creo que hasta aquí ha sido un podcast muy muy interesante con mucho insight del sector inmobiliario y ahora que hay cosas que no tenía absolutamente ni idea así que muchas gracias muchas gracias por pasarte y vamos tengo clarísimo que es el objetivo de convertiros en el mayor player de Europa seguro que llegáis a él vamos lo tengo clarísimo bueno vamos a intentarlo y ahí estamos a pie de cañón mil gracias por invitarme y un placer hablar contigo igualmente y bueno si a ti que estás escuchando esto un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene adiós un placer un placer Gracias por ver el video.